El nuevo Modern Warfare llegó pisando fuerte y si bien nos mostró muchas cosas nuevas e inolvidables, es innegable que el juego abraza la nostalgia y no teme referenciar a la trilogía original de Modern Warfare y alguno que otro juego más, así que acompáñenme a ver las mejores referencias que hace Modern Warfare 2 a la saga original. Comencemos. Empezamos fuerte con la primera misión de la campaña, matar o capturar, la cual nos presenta una reinterpretación muy interesante de la ya mítica misión de Call of Duty 4, Casa Franca, la cual al igual que esta nos brinda acción frenética en una gran misión de asalto por parte del equipo de Price y Soap en busca de Al-Assad, pero en este caso en busca de Hassan. Ambas misiones son jugablemente geniales, más la de Modern Warfare 2 con sus innovaciones en gameplay, pero creo que también todos tenemos claro que Casa Franca tuvo una de las mejores escenas de la saga entera. En la trilogía original las misiones que incluían el apoyo aéreo de un AC-130 fueron icónicas, más en Modern Warfare 3 claramente, y creo que por eso este Modern Warfare 2 no quería quedarse fuera de la fiesta. Modern Warfare 2 nos presentó una misión que si no somos sinceros, no es mejor que ninguna de sus predecesoras, te pone muchas trabas en el gameplay, que te sacan de la experiencia, y es completamente frustrante, no es tan divertido, mucho menos que la de Modern Warfare 3 que combinaba acción con el AC, junto con la acción en tierra, pero sin duda es una linda mirada al pasado. No salimos de protección del cartel, porque aquí también tuvimos un segmento largo e interesante, el cual es imposible que no recuerde a los más veteranos a la mítica huida de la Casa Franca de Makarov. Aquella escapada por esa montaña, atravesando el bosque, huyendo de los enemigos que nos superan, sin duda es un momento mágico que si bien no tiene la misma magia, la inclusión de los nuevos personajes y el contexto la hacen bastante eléctrica y disfrutable. Pero para mantenernos en esta línea, el homenaje que se hizo aquí a las misiones de las favelas del juego original es de calidad, es verdad que no se compara porque las misiones en Brasil son francamente insuperables en cuanto a ritmo, narrativa y trama, pero aquí tenemos a este pequeño déjà vu que nos transporta a esos mejores momentos. Y ya para dejar tranquila esta misión, la referencia que le hizo a la misión Cazados de Call of Duty Ghost es genial, con el combate en lo salvaje, el gran tratamiento del entorno que se hace en esta misión, nos transporta a la que tiene que ser una de las mejores misiones de sigilo en toda la saga Call of Duty, que de por sí ya era una referencia a una misión icónica de una legendaria saga. Y ese final, grandioso con el salto al río y el escape, tiene sin duda una de las mejores y más dinámicas misiones de la saga entera. Infinity War no podía dejar de referenciar uno de los momentos claves de Modern Warfare 2 original, como olvidar el legendario rescate del prisionero 627 por parte de la Fuerza Operativa 141. Es verdad que el contexto es completamente distinto, el peso narrativo que tienen las misiones es distinto, pero se nota el cariño que le pusieron. Introdujeron nuevas mecánicas, cambiaron totalmente la equivalencia de fuerzas dentro del lore y de la misión, y claro, si bien no podemos decir que son igual de buenas, porque, a ver, en una estamos en un gulag que se estaba cayendo a pedazos mientras rescatábamos al Capitán Price. Pero sí que nos ayudó a cimentar a quien, sin duda, se robó el show como el mejor personaje del juego en una grandiosa misión. Un clásico instantáneo sin duda. Desde la revelación de este juego sabíamos que íbamos a tener esta misión, y creo que a todos nos hacía ilusión jugar Marea Negra, pues nos presentaba básicamente una remasterización de dos de las mejores misiones de toda la saga. Para empezar, tenemos una gran primera parte, en la que el equipo hace un gran asalto a la plataforma petrolífera, recordándonos ese gran componente táctico que destacó la fuerza operativa original, y que este equipo también tiene. Hay sigilo, gran frenetismo y una incursión que nos recuerda a esa mecánica tan memorable de la entrega original. Pero ahí no termina la cosa, ya que la misión continúa y siguen las referencias, con esta grandiosa referencia a la misión tripulación imprescindible. La primera misión en condiciones de toda la saga Call of Duty Modern Warfare, pero llevando la misión al extremo de lo épico, dándole un lavado de cara y entregándonos pura calidad en una referencia brutal. Pero si de referencias estamos hablando, la muerte de Soap tiene que ser una de ellas. ¿Cómo olvidar ese traumático momento del Gran Modern Warfare 3, donde un Soap malherido era socorrido por el Capitán Price y por Yuri? En este juego tuvimos algo distinto. Soap estaba solo, el panorama era mucho más desolador, solo tenía el silencioso amparo del Gran Ghost. Esta fue una referencia sutil, pero créanme que la angustia que se vive, viendo al pobre Soap tambaleándose con esa herida en el brazo, nos trajo a todos recuerdos de Vietnam. No podía faltar aquí la mención a la mejor y más icónica misión de los Call of Duty clásicos, renovada aquí en esta entrega nueva. Lo más curioso es que son misiones prácticamente calcadas en lo visual y con momentos que hacen honor a la misión original que te roban el aliento. Pero aún así, son sumamente distintas las misiones, cada una tiene su propia gracia, cada una con su propio sentido, cada una se hace única a su manera. La una por guiarte con una delicadeza sin igual y contarte una historia, la otra apuntando más a que seas tú quien elija el cómo va la historia. Sin duda una grandiosa misión que también pasará la historia. Y un ejemplo de que si quieres hacer algo tan bueno como lo que se hizo en el pasado, debes hacerlo distinto. Y para terminar, la mejor referencia a los juegos clásicos según su servidor. La misión final del juego, cuenta regresiva, un hermoso tributo a día de la federación de Call of Duty Ghosts. Por favor, probablemente la mejor misión de Call of Duty Ghosts, con los mejores visuales, con grandes avances en la trama, con una jugabilidad bombástica. Por favor, en Modern Warfare 2, exceptuando la parte final de la misión, es calcada la original. El comienzo en el techo, el descenso en rappel por las ventanas del edificio, los tiroteos, los entornos copiados a la perfección. Un oasis de nostalgia para aquellos que disfrutamos de esta campaña y una linda carta de amor. Y bueno amigos, esas fueron las 10 referencias que escogí hoy. Sé que faltaron muchas, pero estas me parecieron las 10 mejores. Ahora quiero saber cuáles fueron para ustedes esas mejores referencias que hizo esta nueva entrega de Modern Warfare. Quiero leerlos en los comentarios, ya estuve hablando yo un buen rato. Quiero ver qué más notaron que se me pudo haber escapado o a ver si podemos hacer una segunda parte. No sé, eso va a depender de ustedes. Pero el caso es que muchas gracias por verme. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Ya estamos en los 27.000 y la ilusión de los 30.000 es más grande que nunca. Pero bueno, el caso es que muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.